Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Thiago Volpi muy cerca de ser nuevo porto del Cruz Azul. El rendimiento dentro del cuadro del Estado de México fue tan pobre que previo al cierre del torneo se concretó el despido de Ignacio Ambriz, esperando que este movimiento diera una segunda vida a la plantilla, algo que no sucedió. Siendo así, dentro del club mexiquense se aproxima una limpia radical del plantel para el siguiente año. Varios nombres de peso están sobre la línea de salida, uno de ellos el portero y capitán del club Thiago Volpi, quien de hecho está a detalles de arreglarse con un equipo más de la Liga MX. El futuro del nacido en Brasil está en la portería del cuadro de Cruz Azul. Leo Alecanda reporta arreglo entre las directivas de ambos clubes por el traspaso del jugador para el mercado de invierno, por una cifra en torno a los 5 millones de dólares. Marca.com también confirma los rumores de fichaje. El fichaje de Thiago está pendiente de un movimiento, la salida de Iván Morales, algo que no será problema, pues a diferencia de torneos previos desde ya, se han destinado una parte del presupuesto para firmar la rescisión de contrato del delantero chileno y tener el espacio abierto para el arribo de Volpi al marco celeste, un refuerzo de calidad comprobada. Por otro lado, Toluca, UFC Juárez, Juan Carlos Osorio se ofrece para dirigir a la Liga MX. Luego de ser destituido como director técnico del Samalek de Egipto, el colombiano Juan Carlos Osorio estaría buscando una oportunidad para dirigir a un equipo del fútbol mexicano. Durante el clausura 2024 de la Liga MX, pues los agentes del ex estratega de la selección mexicana estarían ofreciéndolo a varios clubes que se encuentran buscando director técnico. De acuerdo al diario, el Universal es el propio colombiano el que estaría buscando una nueva oportunidad en la Liga MX, por lo que ya tocaron base en Santos Laguna, Atlas y los Diablos Rojos del Toluca. De momento, en la Liga MX, solo el Atlas y Toluca, los clubes que formalmente están buscando a un nuevo director técnico, pues Santos Laguna se mantiene en competencia bajo el mandato de Pablo Repeto. Mientras que Cruz Azul, otro de los clubes que sondeaba el entrenador, ya tendría cerrada la llegada del argentino Martín Aselmi. En el radar de Juan Carlos Osorio también ha sido puesto el club Ravos de Juárez, equipo que aún no ha definido la situación de su entrenador, Diego Mejía, al cual evaluarán determinadamente tras el fracaso que representó quedar fuera del play-in en la Liguilla de la Apertura 2023. Cabe recordar que Juan Carlos Osorio ya fue sondeado por los fronterizos en el verano del 2022, pero el colombiano rechazó la oferta y en su lugar arribó el argentino Hernán Cristante. Por último, Toluca FC no negociaría a Marcel Ruiz con chivas, esperan oferta de Europa, luego de que se destapara el supuesto interés de las chivas rayadas del Guadalajara por el fichaje del mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca, Marcel Ruiz. La directiva escarlata ya tiene muy clara su postura respecto al futuro de su jugador, quien también está siendo sondeado por un club de la Primera Liga de Portugal. De acuerdo a información de Kerry Ruiz, en el Toluca ya tienen conocimiento del interés que ha despertado Marcel Ruiz en este club lusitano, del cual se reservó el nombre, por lo que no estarían dispuestos a negociarlo con chivas o algún otro equipo del fútbol mexicano. La misma fuente deja en claro que de momento no hay ofertas por parte de chivas o del equipo portugués, aunque sí hay un interés por firmarlo. Chivas y un club de Portugal están interesados en el mediocampista mexicano. Por ahora solo sondeos, pero no hay acercamiento formal. La buena noticia es que en Toluca la tienen clara. No desean venderlo en la Liga MX. Si sale es de Europa, asegura Kerry Ruiz. En México se aseguraba que chivas podría buscar el fichaje de Marcel Ruiz, utilizando a Alexis Vega como moneda de cambio, tratando de amortiguar el costo de la operación. Marcel Ruiz suma un gol y una asistencia en 10 partidos con el Toluca en la apertura 2023 de la Liga MX y a sus 22 años está atasado en 5 millones de euros, la mejor valoración en toda su carrera. Los Diablos pagaron cerca de 4 millones de euros por su traspaso desde los cielos de Tijuana en el verano del 2022. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.